SRM Estamos en el estadio Martín Berazain de Bichadero con motivo de la última fecha del campeonato con Fraternidad Deportiva Edición 1997 Hoy juegan Bichadero y Minas de Corrales y Tranquera se espera con la única posibilidad de que Corrales hoy como visitante le gane a Bichadero y de esta manera se produzca un triple empate para posteriormente ir a definir a Minas de Corrales la semana que viene en dos jornadas sábado y después la final el día domingo Hoy juegan entonces Bichadero con la gran posibilidad de con un empate o con la victoria lograr el torneo con Fraternidad Deportiva o también la posibilidad tanto para Corrales como para Tranqueras de la victoria verde y después la final en ese triangular que anunciábamos Digamos que en lo que corresponde a las formaciones de los equipos en la jornada de hoy jugarán por el local Bichadero Osiris Rodríguez, Julio Gutiérrez, Gustavo Freitas, Carlos Brogio, Fernando Rodríguez, Amelio Muñoz, Leonardo Gómez, Diego Sastre, Raúl Carneiro, Lunder Sebey y Horacio Delgado Están en el banco Alejandro Brogio, Emilio Nazario, Néstor Concilio, Héctor Lucio, Leonardo Coitinho Es el técnico Ulises Rodríguez Por Minas de Corrales ingresan José Gadea, Marcos Alonso, Oscar Melo, Nery Pérez, Freddy Cardoso, Héctor Silva, Pablo Silva, Ronald Rodríguez, Roberto Moreira, José Luis Borges y Rosbel Rodríguez Espera en el banco de suplentes Luis Rodríguez, Roberto López, Miguel Bálsamo, Fabián García y Juan Rodríguez Es el técnico Ramón Silva del equipo de Minas de Corrales Una aceptable concurrencia aquí en el Martín Verasais Con la esperanza del público bichadrense de que hoy logre entonces el equipo rojo el Confraternidad Deportiva Digamos que ya en juveniles tranqueras es el campeón, también en veteranos Y que previo a este partido empataron Bichadero y Corrales en un gol por bando Para todo Minas de Corrales y para todo Tranqueras entonces Con cámara de Douglas Esteves y edición de Sergio Darrocha Pasamos a la cobertura del partido de mayores Último del fixture del Confraternidad Deportiva Entre bichadero local y Minas de Corrales Visitante con Tranqueras esperando Primeras imágenes y primeros minutos de este partido último De lo que marca el fixture del Confraternidad de esta temporada Cuando aquí en el estadio Martín Verasais Entonces con Bichadero y Minas de Corrales Los primeros instantes que favorecen A Bichadero que se ha ido sobre el arco Corrales, sobre el arco de Gadea Y ha tenido ya en estos cinco minutos Que han corrido alguna opción Alguna oportunidad de arrimarse Con posibilidades Sobre la última línea del conjunto Corrales cuando sigue en estos momentos Al ataque el equipo rojo Digamos que el árbitro de este partido es Fernando Blanco y que lo secundan Luis Borjo con, por el otro sector en línea Es el señor Juan Carlos González Ahora intentando Minas de Corrales La posibilidad de salir de su extrema defensa E intentar alguna posibilidad de ataque Que es el único resultado que en definitiva Le sirve tanto a Corrales como a Tranqueras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video